¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se llama Jesús? ¿Qué es eso? Si mató caira, que se habla y se habla como la iglesia, y se tiene que ir a la iglesia. Ahora, la iglesia es la iglesia. Donde no es el Señor del Señor. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Entonces, ¿tónde va a dar Dios? ¿Dónde va a decirlo? Tras ir a acostarse a pasar con el sufrimiento, no hara inda tú nura batilla camanyi bichatara te hakechandio erode chikatura 4 unura bajes suto cuinan ni cara tamandrachandratiñunusutu chimandramatruja kuatutundio vianni y kichandratisakua tindrara te ikanha erode chindrajandaru kichandrachakundahandrara takundi ondrejama albirakakundania kuatutundrara tahata chindiko maerode rapnupi lato ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.